Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Arriba, Arriba Tuxo, Espectáculo, Salud, Belleza, Música, Entre Vistas y Más, Arriba Tuxo, Arriba Tucson, desde los estudios Gym Click Jeep, oiga ya es fin de semana, a disfrutarlo a lo grande, yo soy Esperanza Madrid y bueno, con un deleite de estar con ustedes, disfrutando esta mañana tan bonita, con estas temperaturas perfectas. Así es mi querida Esperanza, muy buenos días mi gente bien conocedora, la saluda a la Barbie, muchísimas gracias por despertarse con nosotros este sábado, rico y sabroso, es cierto, el cambio de clima está bueno, constante, está cambiando y bueno, o sacas la ropa de invierno, la vuelves a meter, la sacas, no sabemos ya ni qué hacer, pero bueno, lo estamos disfrutando porque la verdad, aquí en Tucson me encanta porque te toca disfrutar así que de nieve, de verano, de lluvias y de todo el mismo día. A veces, a veces, ¿verdad que sí? Nos ponemos de modo y bueno, en la sociedad, la verdad nos consiente muchísimo y quédense, bueno, tenemos mucha información en este programa, sobre todo para esas personas que, bueno, que están buscando arreglar papeles, aquí es muy importante, aquí en Estados Unidos, bueno, ir con personas que saben que están altamente capacitadas para entregarle la información necesaria que usted necesita y personas que, bueno, en las que usted puede confiar y chicanos por la causa ahora ni más tarde en el programa para decirles qué es lo que deben de hacer. Oye, estamos a ombliguito de mes, Barbie, y mucha gente pues ya se está poniendo bien las pilas para ese propósito que siempre se hace de año nuevo, que es bajar de peso, pues más adelante viene Fernanda Campillo, este, con su segmento de ejercicios, pero ¿qué les parece si yo desde ya les digo cuál es la mejor dieta, Barbie, y cuál es la peor dieta? Para que ustedes ya estén más, más al tanto de lo que, de lo que pueden hacer que les funcione mejor, bueno. ¿Sabes qué? Yo no sé cuál es la peor dieta, pero yo pienso que es la que yo estoy haciendo, pero dime, pero dime. Desde ya, ¿no? Ok, bueno, la peor, iniciamos con buenas noticias, la mejor dieta es la mediterránea, según las investigaciones hechas, y bueno, esta consiste en más frutas, verduras, legumbres, como este, frijol, lentejo y todo esto, ¿no? Y también, almendras, lo que son las almendras y todas estas cosas sanas, ¿verdad? No cocinar con tanto aceite grasoso, más bien con spray de aguacate, ¿verdad? Comer mucho aguacate también es bueno, y poquito pan integral. Bueno, la peor es la keto diet, que es la que salió como la peor dieta. ¿Y es lo que estoy haciendo? ¿De verdad? Bueno, no bromeamos entonces. Lo sabía, lo sabía, ¿sí? Entonces, ya bueno, esas son ideas, usted ya puede ir a googlear en qué comida consiste la mediterránea, porque pues es una lista extensa, no es tanto carnes rojas, pero bueno, a mucha gente le funcionan cosas diferentes, ¿verdad? Oye, y la verdad que sí es uno de los propósitos de mucha gente, ¿no? De perder peso al principio de año, y otros es de hacer dinero, de hacerse ricos. Eso siempre es un propósito. ¿Verdad? Siempre, ahora sí voy a tener dinero, pero nunca dicen voy a trabajar duro, nomás quieren tener dinero, no dicen cómo. Pero aquí les voy a dar una buena opción, fíjate que resulta que subastaron un mazo de cartas, esas cartitas de Pokémon, las primeras que salieron así, así que si ustedes eran, ¿verdad? O sea, que coleccionaban esas tarjetitas que sus papás les daban en el 99, bueno, esas cartas las van a subastar y el precio empieza desde los 400 mil, pero ellos están seguros que va a llegar a los 750 mil dólares, ¿cómo la ves? ¡Wow! Así que ahorita echen su clavado ahí al balón de los recuerdos y busquen esas tarjetitas de 1999 de Pokémon, este, porque valen más de medio millón. Oye, bueno, qué increíble, ¿no? En las cosas que uno a veces no piensa cuando uno es joven y que lo hubiéramos podido, porque yo también tuve muchísimas en mis manos, ¿no? De veras, las descartaba. Sí, las pateabas, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Me imagino que tu hijo, bueno, ya, no, no, no tanto. No, la verdad, no le tocó todo eso. Pero bueno, oye, estamos a días históricos, casi a punto de que el presidente electo Biden y Kamala Harris, la primera mujer vicepresidenta, tomen cargo el 20 de enero para que usted, bueno, ahí lo agende, porque sabemos que va a ser un día, ya, desde ya, está muy anticipado, bueno, pues por todos los disturbios que, 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 y los asaltos y el terrorismo doméstico que se ha vivido en estos últimos días, que, que terrible, ¿no? Entonces esperemos que ya estemos bien preparados para ese día. Así es, pero es de que hablas de los terrorismos, me dieron a uno, al botiquín, de los que estaba ahí también, que fue a hacer los disturbios, y el señor no quiere comer, resulta que no quiere comer, ¿por qué? ¿Por qué? Porque dice que él come puro orgánico, entonces no está en, en las tiendas orgánicas, en la cárcel, ¿eh? Así que, señor, póngase las pilas, y entonces también póngase las pilas, porque vamos a ir rápidamente a la nota informativa, a ver qué nos tienen preparados. Así es, aquellas familias que le dieron la bienvenida a un nuevo bebé en el 2020, pueden recibir dinero adicional en su cheque de estímulo este 2021. Los padres de bebés nacidos en el 2020 podrán calificar para dinero adicional en un cheque de estímulo. Para determinar si una familia es elegible, el IRS revisa las declaraciones de impuestos del 2019 y, en algunos casos, del 2018. Van a poder recibir el reembolso, bueno, los padres, por supuesto, durante la forma 1040, cuando hagan su reporte de Lincoln Tax, ahí es cuando se va a hacer el ajuste. Se tiene que declarar todo lo que se recibió durante el estímulo número 1 y el estímulo número B, que ahora les da ese número de que se recibió, ¿no? Entonces, se tiene que reconciliar esos pagos que se hicieron y para las personas que no recibieron suficiente, les van a dar y las personas que les dieron de más, no tienen que regresar ese dinero. Es lo importante de este estímulo, ¿sí? Los niños nacidos antes del 31 de diciembre del 2020 serán elegibles para recibir dos pagos. Dependiendo en el ingreso de los padres, se puede recibir 500 dólares adicionales en el primer cheque de estímulo y 600 en el segundo. Va a beneficiar mucho, la verdad, porque cuando nació mi bebé no tenía la ayuda o el ingreso que tengo ahora y ahora voy a tener para poder pagar eso que no pude en ese entonces. Va a ser una gran ayuda para nuestra familia y para nuestro bebé que acaba de nacer. Habrá un límite de ingreso para los padres que son elegibles para esta ayuda adicional. Los límites de ingreso serán 75 mil para una persona y 150 mil para parejas casadas. Por cada dólar que sea más del límite de ingreso, el cheque se reduce por cinco centavos. Así que este año los bebés nacidos en el 2020 le pueden ayudar a sus padres a recibir un poco de dinero adicional. Para Azteca Tuxón, Ariana Garcilaso. Ahí quedó la nota informativa desde los estudios Jim Click Jeep. Bueno, le tengo excelentes noticias porque está aquí con nosotros Yasmin Flores, que le queremos desear el mejor año del mundo para ti, Yasmin. Gracias, igualmente para ustedes. Y bueno, te damos la bienvenida este año, que sea un año muy próspero para ti y para esta compañía tan importante. Y tú nos vienes a contar un poco más de lo que es Davalash. Claro que sí, pues miren, Davalash, bueno, son de los productores de Davalash y este es un rímel que es Dava, son máscaras. Y tenemos lo que es el vegano y lo que es el waterproof. Y la verdad que los dos a mí me encantan, yo uso el vegano, el vegano porque es un poquito más ligero. Y pues ojalá que todas puedan iniciar el año luciendo bellas y unas pestañas hermosas, ¿no? ¿Lo pueden usar también personas que tienen alergias o algo así que también lloran mucho? Sí, claro que sí, está a base de puro, lo que es puros ingredientes naturales, a base de cera. La verdad que es buenísimo y súper te cuida tu ojo. Ahora aparte también la trató mi hija y quiero que sepas que ella es muy cuidadosa con los productos que ella usa. Entre más veganos, más orgánicos, pues mejor. Claro, muy a la onda. Y le encantó, la verdad, le encantó. Así es que este es un producto muy recomendado, los dos. ¿Qué más puedes agregarnos tú acerca de Dava Máscara Vegana? Sí, pues mira, más que nada eso, ahorita que está súper la onda de lo que es lo vegano, lo natural, todo eso, pues ¿qué más? Que también waterproof contiene mucho ingrediente natural, pero ahorita el vegano es un poquito más ligero, más de diario, pero el waterproof también es muy vendido porque les encanta, porque es más espesito. Entonces, de las dos hay, ¿no? Entonces, yo les recomiendo los dos, a mí me encantan. Entonces, ya es cuestión de que se acomoden, no al que les guste. Y pues donde nos pueden encontrar es en davalachmexico.mx, tenemos tienda en línea. Y también me pueden llamar, mandarme un WhatsApp, un mensajito, 6421-168219. Oye, Yasmín, y ahorita para los tiempos que estamos viviendo, sería una perfecta opción también para vender desde casa, ¿no? Así es, exacto. Tuviste en el punto donde ahorita en la pandemia, pues pueden hacerse un negocio, andamos buscando distribuidoras y ojalá nos puedan buscar y puedan tener su dinerito extra. Perfecto. Yasmín, muchísimas gracias por visitarnos. No, y ustedes, qué lindas. Gusto verlas otra vez. Que continúen los éxitos todo este año para ti. Gracias. Gracias y te vemos muy pronto. Gracias, Acel. Perfecto. Gracias, hasta luego. Y así nos vamos y continuamos con más aquí en Arriba Tucson. Arriba Tucson. Amigos, y ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson. Feliz sábado desde los estudios Gym Click Jeep. Y bueno, hablando de Gym Click Jeep, que es nuestro patrocinador oficial, muy contentos que seguimos con ellos aquí, empezando el año todavía. Claro. Gracias a su patrocinio. Y bueno, vamos aquí a tener una charla bien amena con Arturo, que es agente de ventas de Gym Click Jeep y nos va a contar algunas cositas que debemos de saber. Por ejemplo, qué está pasando de nuevo en este año, en este 2021, que me imagino que va a traer muchas sorpresas y sobre todo, muy buenos precios. Muy buenos días, Arturo. Hola, buenos días. Muchas gracias. Aquí estamos terminando 2020 y empezando 2021. Tenemos que decirles que con su ayuda y con el apoyo de todos, terminamos como la tienda número uno en Tucson de ventas de Jeep. Y también tenemos producto nuevo, carros de tercer fila, como la gran Cherokee nueva que va a salir, y con la nueva Grand Wagoneer que va a ser un modelo nuevo para Jeep en este año. Oye, Arturo, bueno, el Wagoneer es un auto más familiar. Ahorita es el que, ¿cuál es el que se está vendiendo más ahorita? ¿Cuál es el que la gente debería de ir a ver? Bueno, aunque todos son, están preciosos, ¿verdad? Son modelos bellos. Pero, ¿cuál es el que se está vendiendo más ahorita? Y platícame un poquito más del Wagoneer. Sí, claro, tenemos estilo para todo con Jeep. Para los que quieren ir a hacer su aventura, a la familia que necesita algo seguro y que los puede llevar al trabajo y a los niños a las escuelas. La Grand Wagoneer va a ser un modelo familiar de tercer fila que también va a ofrecer sus lujos y tener mucho equipaje de seguridad, piel, navegación, todo lo que se le ofrece en el mercado ahorita. Y bueno, Gym Click Jeep siempre se distingue porque tiene sus promociones, sus ventas para ayudar a la gente, ¿no? Cuéntanos un poquito más de qué es lo que se está llevando ahorita a cabo, ¿cuáles son los mejores descuentos que tienen ahorita ustedes en Gym Click Jeep? Sí, claro, ahorita siempre estamos tratando de cometer a cada uno de nuestros clientes. Tenemos financiamiento especial, 0%. Incluso tenemos muchos descuentos y rebajas que le están ayudando a cada uno de los clientes que tenemos con más descuentos, más rebajas y financiamiento especial. Es la verdad, un carro es más que un lujo, es una necesidad aquí y en cualquier parte, ¿verdad? Es donde nos transportamos, en estos tiempos es nuestra oficina, es donde comemos a veces, es donde pasamos los mejores tiempos con nuestras familias, transportándonos de un lugar a otro si queremos ir de vacaciones o simplemente andando aquí en la ciudad. Así es que es importante que usted ande en un coche, que usted sepa que lo va a llevar de punto A a punto B sano y salvo. Entonces, ahora que estamos ya en tiempos de reembolso, ya viene este dinerito extra para muchas familias, ¿qué mejor que emplearlo en un coche nuevo o un coche de Gym Click Jeep? Pues que lo va a llevar y lo va a traer con felicidad a todas partes. Entonces, invitando a la gente que tome esta oportunidad con este reembolso, pues para que vaya y se haga un coche en buenas condiciones o nuevo de ahí de Gym Click Jeep, ¿cierto? Sí, sí, claro. Tenemos la ayuda también con el mantenimiento por vida que ofrece Gym Click. Entonces, te da mucho valor cuando compras tu carro. Los taxes y todo lo que viene en estos meses te puede ayudar a tener algo cómodo, algo seguro y que te va a ayudar a usar ese dinero que vas a tener de reembolso para algo positivo en tu vida, como lo comentaron ustedes. Claro. Oye, Arturo, y mucha gente la piensa a veces dos veces en salir por lo mismo que se está cuidando del COVID, ¿verdad? Ahorita de la pandemia. Ustedes tienen una manera muy especial para que la gente pueda sentirse segura, esté segura y manejando sin que nadie los moleste, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más. Sí, sí, claro. Ahorita queremos que estén seguras todas las familias y nuestros clientes y también nosotros. Entonces, ofrecemos la prueba de los autos solos, donde le podemos prestar el carro, se lo pueden llevar por un rato, nosotros incomodándolos y sin tener la presión de un vendedor adentro del carro. Pueden tenerlo a su gusto en sus calles y luego regresar con nosotros. Incluso tenemos la compra donde lo puede hacer por internet. Manda su información, empieza la solicitud y nunca tiene que entrar a la agencia para poder completar la compra de un carro. Bueno, estas son excelentes noticias para toda la gente que nos está viendo. Así es que no pierda esta oportunidad. Vaya o chequenlos online, que ahí también usted puede escoger el coche que usted quiera, bueno, tratar en una prueba de manejo. Muchísimas gracias. Felicidades a todo el equipo de Gym Click Cheap. Les mandamos los mejores deseos para este 2021. ¿Y qué les parece si así nosotros continuamos con los ejercicios? Y Fernanda Campillo, adelante. Buenos días, el día de hoy vamos a hacer algo que a usted le va a encantar, yo lo sé. Y bueno, me va a mandar a comentar ya que termine contradiciéndome, ¿verdad? Vamos a hacer algo que se llama HIIT Cardio. HIIT Cardio es buenísimo para que usted queme calorías, baje la grasa, su ritmo cardíaco se va a elevar. Pero el chiste de este segmento es que usted no pare. Se va a cansar muchísimo, yo lo sé, igual que yo. Pero usted puede. Y empezamos. El primer ejercicio vamos a hacer high knees. 50, dale. Y bueno, segundo ejercicio, 40, jumping jacks. Vámonos. Jack it up. Tercer ejercicio, butt kicks. Patadas al glúteo. Vamos, 30. Cuarto ejercicio, vamos a hacer sentadilla y patada. ¿Cuántas son? Ya perdí la cuenta, son 20. Vamos a hacer 20 de cada pierna, o sea, 40. Pero pues vamos, vamos a pensar positivo. 20 de cada pierna. Cuando haga la sentadilla, vea esto. No. Siempre pecho hacia arriba. Si tiene un espejo, mejor y así usted se está viendo. Muy bien. Voy a voltear. Último ejercicio. Ya estamos en la recta final. Muy sencillo. Brinco. Paso, paso. Brinco. Paso, paso. Brinco. Si usted es un jugador de voleibol o de basquetbol, ya va a parecer conocido este movimiento. Y bueno, con esto finalizamos. Yo sé que se está respirando muy rápido. Yo también, yo estoy con usted. Pero bueno, para volver a atraer el ritmo cardíaco bajo, como usted estaba antes, podemos hacer ejercicios de enfriamiento, calentamiento. Muy suave. Muy suave. Respire. Y trate de... Puedo hacer torsos, rotaciones de torso. ¿Cómo le fue? Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Recuerde, tomar agua. Especialmente los que vivimos aquí en Arizona. Hace mucho calor. Come agua. Y como es saludable. Pues bueno, amigos, esto fue todo por hoy. Un beso. Bendiciones. Nos vemos a la próxima. Arriba Tucson. Arriba Tucson. De regreso con todos ustedes este sábado bonito, sábado tranquilo, ¿verdad? Esperemos que lo estén pasando súper rico ahí en sus casitas desde los estudios Gym Click Jeep. Bueno, aquí en Arriba Tucson es un placer tener invitados de primera, con información de primera, especialmente para todos nuestros con nacionales que nos están viendo. Y bueno, aquí está con nosotros Enrique Gómez, que bueno, entre otras cosas nos viene a platicar que se extiende el cierre fronterizo para viajes no esenciales, por lo menos, por el siguiente mes. Enrique, bienvenido de nuevo. Feliz año, ¿por qué no? Claro, feliz año nuevamente, Barbie. Esperanza, amigos que nos ven desde sus hogares, un placer y pues feliz año para todos. Y bueno, los Reyes Magos nos trajeron esta noticia en estos días recientes de que pues efectivamente se extiende un mes más el cierre de fronteras a viajes no esenciales. Entonces, pues sabemos que desde el 21 de marzo del año pasado está así, ahora se extiende al 21 de febrero, ya iremos para 11 meses. Y bueno, pues a seguirse cuidando del COVID y a seguir tratando de proteger a nuestras familias y a nuestros seres queridos, protejámonos nosotros primero y así protegemos a los demás. Claro, y ahorita con los cambios, ¿no? El clima tan cambiante que ya es la gripe, puede ser la influencia, puede ser el COVID también, no se sabe. ¿Alergias? Sí, alergias. La ventanilla de salud, cuéntanos un poquito más si sigue activa y qué es lo que está ofreciendo. Así es, Barbie, pues tenemos en la ventanilla de salud en el Consulado de México, ahí a nuestra amiga Lorena Verdugo, que sigue muy activa, proveyendo información sobre temas de salud en general, pero de COVID tenemos ahorita, pues, información sobre vacunas que hemos tenido por ahí en el consulado, perdón, pruebas de COVID, pero también ahora sobre la campaña de vacunación. Así es de que sabemos que en estos días empieza ya la campaña para personas mayores de 75 años primero. Entonces, toda información, por favor, llamen a la ventanilla de salud al Consulado de México, vean con Lorena y, pues, es un programa en el que vamos a estar apoyando al Condado de Pima para que nuestros conacionales, especialmente ese sector vulnerable de la población, pueda tener acceso a la vacuna. Estas son excelentes noticias y para más información, pues, usted puede contactar al Consulado de México aquí en Tucson, ahí está apareciendo la información en pantalla, pero bueno, más buenas noticias para la gente que se quiere educar más, ¿verdad? Así es, Esperanza, tenemos por ahí una información interesante que ahora en el mes de febrero, como decían por allá los anuncios en México de la SEP, en febrero son las inscripciones, pero ahora lo van a hacer para el bachillerato en línea de la UNAM. Como ustedes saben, todas las personas que concluyeron sus estudios de secundaria en México y que desean todavía cursar la preparatoria, pueden hacerlo vía remota en línea, gracias a que la UNAM pone este programa en línea para todos, y pues a partir de febrero se abre el periodo de inscripciones y aquí en pantalla estarán viendo el póster con la información que tenemos además en redes sociales y cuya información estará disponible también en el Consulado de México. Así es de que si usted desea cursar la preparatoria, su bachillerato, no lo dude, es gratuito y abierto a todos. Incluso no se necesita ser mexicano porque también está abierto a todas las personas de habla hispana. Perfecto. Y ahora para la gente que está planeando ir a hacer un trámite, ¿recuerda la medida de seguridad que está tomando el consulado? Medidas de seguridad. Acuérdense, solo puede entrar la persona que va a hacer el trámite sin acompañantes, a menos que sea un menor de edad o una persona con una discapacidad que así lo requiera. Hay que usar el cubrebocas, ponerse gel antibacterial al entrar y pues obviamente ir al consulado solamente con previa cita para evitar tener gentíos y así disminuir los riesgos de contagio entre nuestros usuarios. Muchísimas gracias, Enrique Gómez, que tengas un feliz sábado y gracias por visitarnos. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado en sus hogares. Y bueno, si anda buscando usted un servicio justo para inmigración, como le dijimos en un principio, gente que esté preparada, gente que le va a dar el trato que usted merece y bueno, y que aparte también lo puede representar legalmente. Aquí tenemos con nosotros a Sean Goslar, que viene, es gerente regional de los servicios migratorios de chicanos por la causa. Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sean, nos teníamos bien abandonados, pero bueno, ya viniste aquí. Feliz año y cuéntanos un poquito más ahora este año cómo comenzó el proceso para DACA de los Dreamers. Sí, sí, muy feliz año. Pues sí, afortunadamente, pues otra vez van a empezar a aceptar, ahora sí, y Inmigración anunció oficialmente que ya van a aceptar otra vez DACAs iniciales, ¿no? La mayoría de los jóvenes que no habían aceptado a la vez pasada era porque eran demasiado chicos, ¿no? No cumplían, tienes que tener por lo menos 15 años de edad. Muchos no entraron por esa razón. Así que ahora sí, acérquense. Los requisitos siguen siendo exactamente los mismos, tener cierta edad, tener comprobante de tu identidad. Lo más importante es que has estado en este país desde el 15 de junio del 2007, 2007, perdón, hasta ahora, y que estabas físicamente presente en este país 15 de junio del 2012 y no tenías estatus legal en esa fecha, ¿no? Ok. Y obviamente comprobante de estudios. Ya sea que estés en la escuela o que hayas pasado, cursado el high school o algo por el estilo, pero también les recordamos, si tienen salidas o algo así, les tomas acérquense a nosotros porque no automáticamente los descalifica. Entonces, por favor, consulten. Ahora, Sean, mucha gente se guía por gente, no solo por charlatanes, pero gente que quiere abusar tal vez de estos servicios. ¿Qué precauciones debe observar la comunidad al buscar servicios migratorios? Claro, gracias por esa pregunta. Más que nada, pues nosotros queremos que se acerquen a las personas a que no les quiten su dinero, que no les hagan fraude, ¿no? Que no haya, evitar esas estafas. Más que nada, lo importante es que nosotros, por ejemplo, estamos acreditados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para darle representación legal. Solo nosotros, o un abogado, miembro de una barra estatal, puede darte consejo legal. Claro. Nadie más puede hacerlo. Un notario, un preparador de documentos no tiene esa facultad, ni tiene quien rendirle cuentas a nadie. Nosotros le rendimos cuentas al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y, Sean, por ejemplo, hay muchas personas que se vuelven residentes y dicen, ¿sabes qué? Yo ya estoy legal, yo ya aquí me quedo y yo estuve en ese lugar, ¿no? Mi mamá es la que me presionó a mí para hacerme ciudadana. Entonces, ¿por qué es importante dar ese paso? Pues es muy importante, vamos a decir, una, pues obviamente ya no sabemos qué puede pasar. Ya una persona ciudadana, pues realmente no la deportan, ¿no? No le pueden quitar su residencia, ¿no? La residencia también, por ejemplo, no puede salir a uno del país demasiado tiempo sin que se considere que abandonó su residencia. Un ciudadano no pierde su ciudadanía por estar fuera del país. Hay más familiares que pueden pedir, por ejemplo, a sus padres, y uno siendo ciudadano puede pedir a sus padres, lo cual un residente no puede hacer. El derecho al voto, obviamente, es nuestro, el voto es su, su voz es su voto, ¿no? Entonces es muy importante, pues que nos aprovechemos de esas responsabilidades y esos beneficios. Y aparte también sabemos que desafortunadamente hay incidentes que suceden como DUIs, algún delito que usted llegue a cometer, somos humanos, ¿verdad? Y alguna gente pierde esta oportunidad de hacerse ciudadano precisamente porque tiene este tipo de estatus. Entonces ya siendo ciudadano ya nada te lo puede quitar, ¿cierto? Claro, fuera de ser un terrorista nada te lo puede quitar. Exactamente, ahora nos mencionabas fuera del aire que están ofreciendo un descuento para el trámite de ciudadanía. Sí, pues ahorita estamos ofreciendo por un tiempo limitado descuentos porque queremos, obviamente las elecciones ya pasaron, pero queremos que estén listos para las próximas elecciones, ¿no? O que estén listos para pedir a ese familiar que no han pedido. O por favor acérquense nomás porque ya es tiempo de dar ese próximo paso y de nuevo que eviten esas estafas y que obviamente desaprovechen ahorita de los buenos precios que tenemos. Sean Goslar, Chicanos por la Causa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que tengas la verdad un excelente fin de semana, que lo disfrutes mucho. Y bueno, así continuamos nosotros con más de Arriba Tuxo. Chicanos por la Causa, chicanos por la Causa. Arriba Tuxo. Arriba, Arriba Tuxo. Arriba Tuxo. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tuxo. Feliz sábado desde los estudios Jim Click Jeep. Muchísimas gracias por despertarse con nosotros y seguir aquí en sintonía. Y bueno, qué bueno. Esa fue la mejor opción, lo mejor que pudo haber hecho esta mañana porque tenemos mucha información. Este, bueno, ahorita estamos viviendo una situación muy difícil a lo que se refiere dinero, ¿no? Este, económicamente no nos encontramos en el mejor momento y este, y se necesita ayuda. Y eso lo sabe Tuxo Water y este, y aquí está con nosotros Fernando Molina porque Tuxo Water siempre ayudando a la comunidad. Fernando, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Ay, Fernando, nos tienes una excelente noticia y querías, tú quieres informar a la gente, a la comunidad de Tuxo. Qué bueno que la asistencia económica sigue ofreciéndose por Tuxo Water para la familia de impactos por el COVID, ¿verdad? Sí, todavía quedan fondos para ayudar a las familias impactado por todo esto. Mira, en diciembre creo que se asignaron como un millón y medio de dólares para esta asistencia y todavía permanecen disponibles como 600 mil dólares. Así es que hay que aprovechar. Seguimos aceptando las solicitudes de asistencia para ayudar a cubrir las facturas de servicios públicos que muchas familias no han tenido la capacidad de seguir pagándolos. Bueno, ahora queremos saber quién califica para esta asistencia y por qué es tan importante tomar una medida de esta índole. Sí, mire, son las familias que están atrasadas en sus facturas de los servicios públicos, o sea, el agua, la basura y el cantareado, debido a las razones relacionadas con COVID. Muchas personas han perdido su trabajo, les han cortado las horas, les han impactado los ingresos a la familia. Así es que esas son las familias que tratamos de participar aquí en este programa. Como estos no son fondos federales, estos son fondos de la ciudad de Tucson, para calificar si tienen que vivir en los límites de la ciudad de Tucson o del sur de Tucson o South Tucson. Eso es algo importante. Parte del proceso es una revisión de ingresos del hogar hasta 200 por ciento del nivel de pobreza federal. Así es que no es prácticamente no es para familias de bajos ingresos, sino 200 por ciento de ese nivel. Y es una autocertificación. Eso quiere decir que no tiene uno que arreglar todos sus documentos y presentarlos. Solo con su firma a la aplicación está autocertificando que se califica por razones de los ingresos. Es importante participar en esto si califica, porque comenzaremos a descontinuar el servicio de agua este año a los clientes que están atrasados en sus pagos. Creo que ahorita la política de la alcaldesa y el consejo, la fecha es el 32 de enero. Puede ser que cambie, no sé, están muy feas las cosas todavía. Lo importante es que las familias que califiquen y participen en este programa eliminarán la preocupación de descontinuación del servicio. Eso es lo más importante. Ahora, Fernando, las familias que soliciten esta ayuda, ¿qué pueden esperar en cuanto al nivel de asistencia ofrecida? Sí, muy buena pregunta. Se paga hasta 50 por ciento del monte pagado a través de los fondos disponibles. O sea, si uno debe 300 dólares, el máximo que se paga de la cuenta son 150, así es que hasta 50 por ciento. Además, uno tiene que aceptar en participar en este proyecto, tiene que aceptar un plan de pago para comenzar a pagar la cantidad que queda en la cuenta. Así es que poquito a poquito hay que seguir con el pago. Y esto es una garantiza que el servicio no se les descontinuará cuando cambie la política esta. Ok, perfecto. Ahora, mucha gente seguramente en su casita está pensando cómo puedo obtener más información acerca de todo esto. Especialmente la gente de la tercera edad que se le complica todo esto de las redes sociales, Fernando. Sí, sí, sí. Lo estamos tratando de hacer lo más fácil posible. Si hay, si va uno a la página web de Tucson Water, ahí va a encontrar información y un enlace a la aplicación electrónica. Esa dirección es Tucsonacenta.gov, diagonal water. Pero para personas, yo soy una de las personas que a mí no me gusta hacer todo por internet. Sí puede llamar a la oficina de servicios de cliente y ahí le pueden ayudar por teléfono. Es lo más fácil para mí. El número es el 791-3253. Ahora, si vive uno en el condado, hay oportunidades para recibir asistencia por el condado. Yo creo que en pantalla van a ver la dirección electrónica del condado de Pima para personas que no viven dentro de la ciudad o el sur de Tucson. Ahora, Fernando, es muy importante que la gente tiene que saber que tienen que comunicarse con ustedes vía en línea o por teléfono, pero para recibir la asistencia esa. Porque muchas personas dicen, nada más con que hagas un pago mínimo no te lo van a cortar. Tienen que llegar a un acuerdo con ustedes, ¿verdad? Es cierto. Lo más importante es quédense en contacto con nosotros. Traten de poner su aplicación. Hay que seguir con esto y siempre he comentado, siempre hemos tenido la obligación de los pagos. Así es que estamos tratando de hacer lo que podamos para ayudar a la comunidad aquí en esta situación que nos encontramos. Así es que ya lo sabe, gente, tome el teléfono, haga esa llamada. Si usted tiene acceso a internet, pues bueno, busque esta información porque esa ayuda que está diseñada es para usted. Entonces, tenemos que tomar ventaja, ¿verdad? Para toda la gente que califique, para este tipo de servicios. Entonces, ahí está y mucha suerte, ¿no? Así es. Fernando, queremos saber cómo va esa ayuda con los talentos que tenías aquí locales. ¿Sigue en pie? Pues todavía hay tiempo, hasta el 20, creo que aceptamos aplicaciones hasta el 20, así es que todavía hay un poquito de tiempo para poner su aplicación, su propuesta al proyecto ese. Así es que estamos, pues estamos esperando a ver cómo, qué recibimos. Y así le agradecemos a Fernando Molina por esta videollamada y tanta información valiosa que ahorita es para nuestra comunidad, Barbie, que la economía está tan cruel para mucha gente, ¿verdad? Esta pandemia, la verdad, azotó y azotó fuerte. Y estamos ofreciendo también invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales porque tenemos mucho que ofrecerle. Estamos por todas partes hoy, ya estamos en Facebook como Arriba Tucson, estamos en Instagram y también estamos en la página, por supuesto, de Azteca Tucson, en donde usted se puede enterar de todo lo que está pasando aquí en la comunidad. Así es, felicidades a todos los cumpleaños que, bueno, se están festejando tal vez de una manera diferente, una manera más discreta, ¿verdad? Del día de hoy. Que la pasen feliz, que Dios los bendiga con muchísimos años más y también le queremos mandar besos, abrazos y muchos apapachos a la gente que nos ve desde los hospitales, a todos esos pacientes que se están recuperando, de lo que sea que se están recuperando, a los familiares de la gente que ahorita tiene COVID, Barbie, es tremendo el estrés que se pasa, aunque estén aislados en la casa, pues es preocupante. Este, si están enfermos, un familiar o algo, nunca, no hay que dejarlos también olvidados o separados, siempre una videollamada, un cómo estás, siempre hay una esperanza. Además, ahorita uno que se siente así, que está enfermo y tiene que estar aislado, bueno, también, para que no llegara a esos extremos, hay que cuidarnos, hay que usar el cubrebocas, hay que usar el gel desinfectante, ya sabe, que nos ha ayudado muchísimo y para eso es que terminamos en una sola pieza, el dos mil, el dos mil veinte, bueno, pues hay que seguir los mismos, el mismo proceso porque nos funcionó, entonces, así es, la salud ante todo y, por supuesto, vitamínese mucho. Así es, nosotros ya estamos hartos de la pandemia, pero la pandemia no se ha hartado de nosotros, así es que, así continuamos, nosotros con más de Arriba Tu Sol. Feliz sábado, gente bonita, qué gusto que ya estén compartiendo con nosotros este sábado tan bonito y, bueno, con buenas noticias para todos ustedes, qué bueno, están preparando tal vez una fiestecita para sus hijos o están buscando el regalo perfecto para algún cumpleaños, o para alguna ocasión en especial, pues aquí está con nosotros Marta Llanes, que viene de Mindful Munchies, que, bueno, la verdad, con muchas sorpresitas que nos trajo por acá. Marta, qué gusto tenerte por acá, feliz año. Feliz año, muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida. Bueno, este concepto a mí, se me está haciendo agua la boca, es un concepto diferente, un concepto, se pudiera decir, más orgánico, saludable, para la gente que nos está viendo. Sí, claro que sí. Mira, la idea, en realidad, los que deberían estar aquí son mis hijos, porque ellos fueron los que originalmente empezaron con esto. Yo tengo un par de cuates muy saludables, que siempre están muy preocupados por lo que comen, muy deportistas. Entonces, esto empezó porque ellos querían, para su lunch, para la escuela, llevar algo que fuera rico, pero a la vez nutritivo. Entonces, nos trajimos un poquito el concepto de nuestros sabores mexicanos y empezamos a fabricarlos aquí. Están deliciosos, todo es horneado, no tiene aceite, con chilito aderezadito, bueno, muy rico. Muy rico. Y qué mejor que a nosotros los mexicanos, que nos encantan estas ricuras. Y bueno, extrañamos mucho en México nuestro chile, por favor, que no debe faltar. Y bueno, ahora cuéntanos, la gente que esté interesada, que nos esté viendo en televisión y que diga, ¿sabes qué? A mí me gustaría consumir este producto. ¿Dónde lo pueden ordenar? ¿Dónde lo pueden conseguir? Claro que sí. Estamos nosotros en una página en Facebook, que es Mindful Manchies Arizona. Nos pueden mandar ahí mensajito. Estamos también en Instagram, como Mindful, dos rayitas, doble piso, manchies. También tenemos servicio gratuito a domicilio a partir de $25 en adelante. Y también en mi teléfono, ¿no? El 520-860-0751. Oye, Marta, pero bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito más acerca del producto? Yo aquí tengo conmigo baked chips jicama, jicama, chile y limón. Qué rico. Y por acá tenemos de zanahoria, chile y limón. Cuéntanos un poquito más acerca de los productos. Bueno, ahorita nosotros tenemos, fíjate, les voy a platicar. Nosotros empezamos con estas bolsitas. De hecho, estamos cambiando a esta presentación ya más profesional, ya con todos los valores nutricionales. Tenemos, ahorita tenemos jicama, tenemos zanahoria, tenemos el betabel, nopalito que están deliciosos. Estos son deshidratados. Estos son así como chiclositos, sabor a tamarindo, espectaculares, endulzados con estibia. Tenemos el mango, que es chile y limón. Y tenemos la presentación de mango, sal y limón. Tenemos el camote, el sweet potato. Delicioso, es delicioso. Y este es nuevo producto que tenemos las obleas. Y tiene que saber la gente también que todo es, como dices tú, lo cuidan mucho, ¿verdad? Para no subir de peso, todo lo bajan en calorías. ¿De qué están hechas? Cuéntanos los ingredientes de las obleas. Las obleas están hechas con harina de amaranto, están libres de huevo, de lácteos, son gluten free, están endulzadas con estibia, hay muchísimos sabores diferentes. Hay mazapán, aquí trajimos mazapán, tenemos rompope, capuchino, cacao, chocolate. Matcha, frutos rojos, qué rico. Frutos rojos, fresa, hay para todos los gustos. Oye, a mí lo que me encanta, Barbie, las vas a tener que probar, es que el que sean saludables no escatiman el sabor, están deliciosas, como si te estuvieras comiendo tal vez tus papitas favoritas. Mira, yo siempre he pensado que comer saludable no tiene que ser aburrido, no tiene que ser aburrido. Y ahora en estos tiempos que tenemos que cuidarnos, que no nada más es por el peso, es por nuestra salud, hay que buscar opciones saludables. Exacto, y tanta gente aquí en Estados Unidos que se cuida, que le encanta. Ver lo que se come, aquí está todo como hizo usted, toda la información que necesitan ellos saber. Y qué bueno, para que si usted no está escuchando en la casita, le diga al amigo, al vecino y todo, que lo sigan a través de las redes sociales, para que se enteren un poco más y conozcan más el producto, ¿verdad? Claro, algo rápido, muy importante, hacemos envíos a todas partes de Estados Unidos. Estamos en Amazon también, nos pueden encontrar Mindful Manchies en Amazon. Perfecto. O contactarnos directamente y nosotros de aquí, de Tucson, se lo enviamos. Marta y Anes, muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo en este año para ti. Gracias por visitarnos. Y así nos vamos, te voy a invitar, a ver la receta del día. ¿Qué te parece? Gracias, Barbie. Gracias a todos. Muy agradecida. Feliz sábado, amigos, ¿qué tal estáis? Yo hoy estoy muy contenta porque voy a hacer una receta con chorizo, con chorizo español. ¿Qué os parece? Pues os voy a hacer unas alubias, unos frijoles blancos con chorizo y con verduras. Así que rápidamente os voy a mencionar los ingredientes. Vamos a ponerle aceite de oliva, vamos a ponerle pimentón, paprika, vamos a ponerle también laurel, sal, ajo, pimiento verde, pimiento rojo, chorizo español, cebolla y también, como no, unas alubias, unos frijoles blancos. Ah, y que no se me olvide también, una tacita de agua. Y le ponemos, como siempre, un poquito de aceite de oliva. Y lo primero que vamos a poner en la sartén va a ser la cebolla. Ahora, vamos a utilizar una cebolla entera, vamos a ponerle la sal para que la cebolla sude un poquito. Y después de la cebolla, que vamos a ponerle un poquito de ajo, bueno, un poquito, un muchito más bien, porque aquí tenemos aproximadamente como tres o cuatro dientes de ajo picado. Así que vamos poniéndole el ajo. Y mientras esto se calienta, vamos a ir cogiendo aquí los pimientos. Pimiento verde, pimiento rojo, medio pimiento rojo y medio pimiento verde. Así que lo vamos a poner también en la sartén. Así. Para que se vaya haciendo, que ya sabéis que el pimiento tarda bastante en hacerse. Si no tenéis pimiento rojo o pimiento verde, bueno, pues simplemente ponéis el que tengáis. Vamos a ponerle un tomate. Y vamos a dejar que se hagan un poquito, por un par de minutitos. Vamos a poner el chorizo español. Aquí que se mezcle con las verduras. Bueno, vamos a dejarlo en la sartén. Primero, un minutito y vamos a ponerle, como no, los siguientes ingredientes. Vamos primero a ponerle las alubias, las judías blancas o los frijoles blancos, como aquí lo llamáis. Vamos a mezclarlo todo bien. Vamos a ponerle ahora después también un poquito de agua, aproximadamente como media taza, ¿vale? No vamos a abusar. Un poquito menos de media taza. Vamos a ponerle una hojita de laurel. Vamos a ponerle también la páprica, cucharada abundante. Así, abundante. Perfecto. Vamos a removerlo todo bien. Ya han pasado 10 minutos y esto está listo. Bueno, chicos, ya tenemos aquí el plato. Y bueno, nos vemos el fin de semana que viene. Aquí tenéis estas judías. Hasta luego, chicos. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Arriba Tucson. Muchísimas gracias por acompañarnos desde los estudios Jim Click Jeep. Y bueno, estamos aquí ya casi despidiendo el programa. Pero no sin antes, bueno, vamos a irnos a dar saludos. Dar saludos a todo ese cuerpo médico que ha estado al pie del cañón siempre desde que empezó esta pandemia. No han parado. Bueno, tienen sus familias también, lo entendemos. Pero saben que ellos aman su profesión y lo están haciendo de corazón. También a todos los caregivers, también ahí, este, al productor que ya dice que ya agarró la vacuna también, así, para que nos cuente después más adelante a ver cómo le fue. A ver si no se transformó. Oye, claro que sí. Fíjate que como dato interesante, a muchos papás nos ha entrado la duda de si se va a ser mandatorio que a los estudiantes también le pongan la vacuna. Bueno, seguramente a muchos sí, en muchos distritos. Ya salió que en algunos distritos de California ya será un mandato que los niños que van a regresar a las escuelas tengan que tener la vacuna. Esto es cuando ya está disponible masivamente, ¿verdad? Sí, claro. Seguramente tal vez a final de este año ya será un mandato, ¿no? Es muy interesante porque muchos papás ni siquiera se la quieren poner ellos. Ellos. Y será, ya veremos qué pasa, ¿no? Será mandatorio como las vacunas, las demás vacunas que se tienen que poner. Y también dicen por ahí que podría ser también, te la podrían pedir al viajar. Así que ya hay que poner las miras de cómo es esto de que la información va cambiando día a día. Es porque vea cómo va avanzando la vacuna y todo eso, los avances médicos y todo lo que están descubriendo. Así que vamos a estar a ponernos al día, ¿no? Con las noticias y sobre todo las noticias de aquí que tenemos nosotros aquí en Noticias Azteca Tuxón, por supuesto. Exactamente, exactamente Barbie. Y así los queremos invitar a que no se pierdan Noticias Azteca Tuxón, que comienza en punto de las siete y media de la noche, de lunes a viernes, con Anabel García Laborín y todo el equipo muy bien preparado. La verdad, siempre recibimos buenos comentarios de este noticiero. Un noticiero muy, muy bien hecho para nuestra comunidad y muy, muy merecido. Así es que de ese modo le damos entrada a lo que es el video viral que nos tienes tú, uno muy chusco. Ay, Esperanza. Es que bueno, es fin de semana y lo amerita, ¿no? A ver. Me imagino que todo el mundo ya está pensando en cómo pistear, cómo empinar el codo, ¿verdad? Ya sea con amigos, en videollamadas, porque no se pueden juntar, salir a un bar o a un, no hay bares abiertos, pero restaurant bar puede ser, o simplemente solos. ¿Tú cómo te gusta cuando tú tomas? Así que dices, ah, ¿cómo te gusta tomar a ti? Oye, bueno, con una buena comida, ¿no? Algo leve. Algo leve. Y qué bueno que te tomo las cosas serias, porque este hombre, bueno, ya entonado, le dio por tomar estilo Tarzán, pero vamos a ver el resultado. ¿Cómo la ves? No, pues sí que se puso creativo, ¿eh? No le salió muy bien ahí, pero se puso creativo el hombre. Exacto, pensó, dijo, ahorita los voy a apantallar a estos, los voy a comer las pestañas a estos, y me van a aplaudir y toda la cosa, pero bueno, el señor se cayó de lo borracho, este, yo creo que se tumbó unos cuantos dientes, porque hasta molacho se miraba el señor. Ese golpe, hasta a mí me dolió, ¿eh? Oye, qué bárbaro, bueno. Otra cosa que no nos puede doler, Barbie, es mandarle saludos a toda la gente que nos ve. Oye, nos mandaron saludos de la tienda departamental Dillard, que no se pierden el programa, muchísimas gracias. Oiga, les mandamos un beso a todas ellas, a todas las chicas que también trabajan duro por allá, y bueno, a toda la gente que le tocó trabajar este fin de semana, oye, qué suerte, ¿eh? A la gente que le tocó descansar, pues todavía un poquito más, porque bueno, es un fin de semana largo para mucha gente, lunes, algunos niños no van a la escuela, bueno, creo que la mayoría, ninguno va a la escuela, pero mucha gente no trabaja, otras sí, depende, depende de lo que, a lo que usted se dedique. Así es, Esperanza, y bueno, también saludos a Toni, Toni, de que trabaja ahí en el Walmart, del Tucson Marketplace, también dice que no se pierde el programa, y lo ve en las noches, así que un beso y muchísimas gracias, preciosa. Así mismo, feliz sábado para todos, nos vemos el próximo sábado, en punto de las 9 de la mañana, pásala feliz, póngase el cubrebocas, gracias.